Música 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 Vais a ver Como nos vamos a reir a divertir Como? Atencion guionistas Que aqui hay pelicula Pero que pelicula que hay guionistas que diversión Bueno diversión seguramente que si pero Pero que siente esto? Ultraje en mi intimidad de video pero como se ha colado estas dos personas ¿Por qué? Aquí chicos os traigo la séptima MOAB Es una baja confirmada en Arcade Y cuidado Y vosotros me diréis ¿Pero qué haces con la Pekka? Pechín Pechín, pechín, pechín Es igual, como se llame esta arma Es la arma de Rambo como si dijéramos Bueno, no la misma pero casi casi Pero es que después de un mes sin jugar Call of Duty dije ¿Para qué? Vamos a probarlo si no hay palabras ¡Atención! ¡Atención chicos! ¡Coronel! ¡Esto es un impianto de Charmix! O sea, en un momento me he gastado 60 balas Y sin despeinarme Pero lo malo es que al momento de cargar como que necesitas Al mínimo 3 personas para ayudarme ¿Sabes lo que te voy a decir? Pero atención en este momento Bueno, tampoco trance Lo estaba esperando porque sabía que viene a venir ¡Cuidado! Porque me has asustado más tú Que el propio jugador ¿Sabes lo que te voy a decir? De susto más pecado Cuidado Casi se me salta el corazón Solamente digo eso ¡Cuidado! Tampoco ha sido para tanto ni me ha disparado ¡Por Dios! ¡Ay Dios mío! O sea, no ganas para sustos aquí en este juego Y tengo que decir que aparte de... A ver, en la partida estoy más o menos por estas zonas Ya que en arcade al ser más pequeño Y por la parte de... Justamente en mi superior, en mi arriba Es donde se concentra la multitud enorme de todo el mundo Así que yo prefería estar por la parte... ¡Uy! Perdona, el móvil Espera ¿Dónde tengo el móvil ahora? ¡Cárate! ¡Cárate! ¡Vamos! ¡Eh! Ahora... Sí, ¿qué pasa? ¿Eh? ¡Para antes, no! ¡Os quedéis aquí parados! ¡Esperate, hombre! ¡Portamos una mesa y ya está! ¡Tira pa'lante, que le vaya! Pero a ver, tío Que me acaban de llamar en el móvil O sea, ¿cómo quieres que... Joder, haga las dos cosas a la vez? ¡Es imposible para mí! Dios mío Es que hay gente que... Desespera pa' todo Si no puedo, no puedo ¿Sabes lo que te voy a decir? Pero bueno, no pasa nada Y tengo que decir que... Si podéis probar esta arma Va perfecta, chicos O sea... La PKP Chen En verdad, yo la tengo puesta con silenciador y empuñadura Pero atención Es que... ¡Silenciador, mis cojones! O sea, eso no lleva el silenciador ni nada Porque sí, que sí, que mira Hasta te lo he dicho él Sí, lleva, sí que lleva Y se ha tirado pa' suelo O sea... O sea, parece que no, pero sí que lleva O sea, es impresionante, chicos Esta arma Aparte que... El cargador tan ampliado Y los sustos que le pega a la gente Es inmortal O sea, no la tengo a reaccionar a la gente O sea... Aparte que tiene un alcance impresionante O sea, y ya con... Si tienes la... La tirador La tirador Es que no me sale La racha tirador Ya que te cagas Es la gente y dice Pa' qué, mátame Soy tu blanco ideal para ti O sea, ¿sabes lo que quiero decir, no? Pero también tienes que estar atento a todo Porque es que si no... ¡Uf! Habéis visto las balas, ¿no? ¿Que no? Mira, mira ¡Atención a la derecha! ¡Uf! ¿De qué me ha ido? Y suerte de este buen hombre Del señor de la mano de Dios Que me ha podido salvar Porque es que si no... No voy a sacar la MOAB Y no estabas viendo este vídeo Sabéis lo que quiero decir, ¿no? En verdad La que no se me ha olvidado comentarlo, chicos Que os traeré un clip Bueno, un bonus clip Un clip Bueno, nada Una tontería muy grande Que se me ha ocurrido Y además que cuando consiga la MOAB Se va a haber un flóllón No me voy a parar Es de ser inútiles, ¿eh? 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 Que no... Inútiles, pues toma ahí Triple baja confirmada ¡Ale tú! ¡Ale tú! Ahí estamos con dos cogenes, chiquillas O sea, ya que me mato a tres Pues me cojo las tres chapas Ahí Es de ser inútiles de inútiles Ahí va la hostia Por eso, chicos Os traeré un bonus clip De nada Veinte segundos, quince segundos O sea, una tontería muy grande Que se me ocurrió el otro día Y... Se va a haber Se va a haber un flóllón Que no sabe ni dónde se ha metido Pero... Tú eres adivino, ¿qué? O sea, si no has visto el vídeo Pues cómo lo sabes Que se va a haber un flóllón de triple ¡Baja otra vez! Pero eso sí, ahora me voy corriendo Porque no quiero... O sea, yo paso ya, ¿sabes? Porque ahí... Sí, sí, cobarde soy Pero... Como de ahí salía todo el mundo Pues yo me piro ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Yo no me quiero arriesgar, enda Y... Lo que decía, aparte del bonus clip Eh... Cuando... Acabe la MOA O sea, cuando saque la MOA Voy a parar el vídeo Porque es una tontería seguirlo O sea, es una tontería muy grande seguirlo O sea, la voy a sacar... ¡Atención! ¡Oh! ¡MV! ¡Atención! ¿Cómo, cómo, cómo? Otra, otra Otra vez más Que no me he enterado A ver... Ahí la has dado O sea... Y ahí en el fondo ¿Veis el paquete luminoso? ¿Luminoso? ¿El paquete de ayuda? Porque eso... Me da igual Pues cuando acabe la MOA Pues... Se la tire, explote y... ¡Pum! Dos fiestas de colorines Pues voy a parar el vídeo Porque... Seguir es una tontería O sea, si me he sacado la MOA ¿Para qué seguirlo? Y... Bueno, este... Hombretón del medio O sea, le dije... ¡Que te caiga la MOA en el culo! Que vas a... Y... Te va a venir bien las hemorroides ¡Y TOPA TI! Y así es buena persona Hombre, por supuesto Yo pienso en la gente En los demás... Muchas gracias Es que... No me lo merezco ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, chicos Aquí paro ya el vídeo De la MOA Espero que os haya gustado Y además te ponéis un clip también Porque por eso lo he hecho Y espero que os vaya bien el día La semana, el fin de semana Lo que vosotros queráis Un abrazo enorme Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡No! Para entrar en nuestra sociedad ¡Tienes que ganártelo! ¡A fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Oh! ¡Que a gustito mis pies! ¡A la casa del pájaro! ¡Pájaro! 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 ¡Es falso! ¡Oh! ¡Una pelota! ¡A ver! ¡Eoh! ¡Si! ¡Venga! ¡Disparando así! ¡Venga! ¿Pero qué haces? ¿Cómo botas esto? A ver Ya pensaba que volvía al mismo sitio ¿Sabes? ¡Yuhuu! ¡Hasta luego! ¡No te vayas! ¡Uh! Una mesa de billar Mira, la bola blanca ¡Oh! La tengo perfecta A ver, a ver, a ver ¡Pero que falso! ¡Dios! Esta no pega así A ver ¡Pero que falso! ¡No! 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 ¡No!